Se viene el feriado morazánico y en esas vacaciones su tarjeta de crédito puede ser una compañera de viaje, pero úsela con responsabilidad y no la pierda de vista. Evítese problemas siguiendo estos consejos. Planifique su presupuesto. Antes de viajar, establezca un presupuesto claro para sus gastos. Conozca sus límites de crédito. Le ayudará a evitar deudas excesivas. Haga una lista. Anote los números de sus tarjetas y teléfonos de la institución financiera. Así no perderá tiempo en caso de robo o extravío. Tome medidas de seguridad. Use su tarjeta en lugares seguros y de confianza. Mantenga un registro de sus transacciones. Conserve los comprobantes. Eso le ayudará a tener un control de sus gastos y detectar cualquier actividad fraudulenta. No la pierda de vista. Antes de firmar, verifique que el número de tarjeta, nombre y monto en el recibo sean correctos. Verifique los cargos. Si detecta algún cargo desconocido o sospechoso, comuníquese de inmediato con su banco. Recuerde que una tarjeta de crédito es dinero prestado. No es ningún monto extra en sus ingresos.